Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Saludos, mi querido espectador. Todos queremos ser fuertes de espíritu, fuertes como el acero y valientes como Chuck Norris. Desafortunadamente, no todos están destinados a ser así. Algunas personas, debido a su crianza o carácter, no pueden defenderse por sí mismas. No condenes a esas personas, al contrario, necesitan ayuda. El héroe de esta historia enfrenta la infidelidad y no puede lidiar con la situación por sí solo. Pero el mundo está lleno de personas amables. Escuchemos esta historia y descubramos cómo enfrentó a su esposa infiel y a su influyente y exitoso amante. Y, por supuesto, no olvides dar tu like real y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Vamos a empezar. Dabe no fue incluido en mi investigación como fuente de información. Esta decisión se tomó después de una sola conversación con él, durante la cual simplemente repitió los consejos de su padre. Si no necesitas hacer nada, no hagas nada. Si no hay nada que decir, no digas nada. A pesar de tan limitada comunicación, he reunido suficiente material extraño para inspirarme a escribir un libro. Este proyecto se centrará en la dinámica de la infidelidad en pequeñas ciudades y las decisiones que toma una persona común cuando enfrenta las complejidades del sistema judicial moderno. Decidió dar un paso adelante y contraatacar a su manera. Es importante señalar que esta es solo mi punto de vista, ya que Dabe no es muy hablador. Obtengo la mayor parte de la información de su esposa, que estaba más que dispuesta a contarme todo a cambio de un par de miles de dólares para ayudar a cubrir los costos legales. Dabe, su esposa y sus tres hijos vivían en un pequeño pueblo remoto con una población de unas 25.000 personas, su hija Sara, que tenía 15 años, su hijo Mike, que tenía 14, y el menor, Peté, que tenía 10 años. Dabe es un mecánico experimentado, y su esposa ocupa una posición destacada en la empresa líder de su pequeño pueblo. Su jefe, un sinvergüenza notorio, posee el concesionario de automóviles más grande de la ciudad y se rumorea que es candidato a alcalde cuando el actual renuncie, a pesar de la falta de competencia real, ya que todos los demás candidatos se retiraron misteriosamente de la carrera. La reputación del sinvergüenza lo precede. El periódico local de la ciudad seguirá de cerca las próximas elecciones. Hasta hace poco, la historia de Dabe y su esposa no me interesaba en absoluto. ¿Qué puedo decir? El propietario del periódico conduce un coche con la pegatina de este concesionario en la ventana trasera, y yo trabajo para un gran periódico ubicado en la capital del estado. A pesar de mi falta de interés, no pude evitar involucrarme en las luchas de Dabe, tal vez debido a mi propia experiencia de acoso escolar. Pero basta de divagar, adentrémonos en la trama. Ella estaba acostada en la cama, enterrada en la almohada, buscando consuelo. Fingir tener las expresiones faciales correctas era una tarea difícil más allá de sus limitadas habilidades de actuación. Sintiendo el peso de Dani sobre ella, no pudo evitar pensar en cómo todo había cambiado. Al amanecer de su relación, había una verdadera emoción en la naturaleza prohibida de su romance. Pero ahora, la rutina, la falta de romance y la culpa pesaban sobre ella, haciéndola anhelar la satisfacción que alguna vez disfrutó. Dani era un amante decente con todas las habilidades necesarias, pero ya no era suficiente. Una hora robada en un motel deteriorado no le convenía. Cuando comenzó su romance hace siete meses, se imaginó que el grande y dominante Dani tendría un gran carisma y encantó. Pero para su decepción, resultó ser casi igual que su esposo, Dave. Al principio, la emoción causada por la situación actual la hizo sentirse nueva y emocionada. Pero sin la anticipación y el romance que las mujeres mayores de 30 anhelan, el aspecto físico del romance se había vuelto rutinario y poco interesante. Estaba segura de que todo cambiaría con el tiempo. Dani estaba en camino al éxito y ella estaba decidida a estar a su lado en cada paso del camino. Esperaba con ansias las cenas románticas y las noches apasionadas que anhelaba. Aunque no amaba a Dani, estaba bastante contenta de no amar tampoco a su esposo, Dave. Estaba segura de que con el tiempo amaría a Dani tanto como él la amaba a ella. Pero había tres obstáculos en el camino de su plan perfecto. El primero era la culpa. Sus padres, cristianos conservadores, nunca aprobarían sus acciones hacia Dave y lo que planeaba hacer a continuación. Anne temía la próxima conversación con su esposo. Aunque no tenía sentimientos románticos por él, admiraba su dedicación y esfuerzo en proveer para su familia. Le molestaba que sus esfuerzos no satisficieran sus necesidades. La idea de la próxima conversación la llenaba de ansiedad, aunque aún faltaba todo un año. A su decepción se sumaba la decisión de Dani de permanecer casado con su fría esposa hasta que se convirtiera en alcalde. Esto significaba que sus encuentros estaban limitados a reuniones apresuradas en moteles y no las noches íntimas que Anne anhelaba. Volviendo al presente, Anne no podía deshacerse de la sensación de estar atrapada, lo que no le daba satisfacción emocional. Cuando la pasión entre ellos comenzó a disminuir, fue abrumada por una ola de culpa. Dani se apartó y comenzó a vestirse. Era su rutina habitual. Esperó a que él se duchara y saliera al menos una hora después para que no los vieran juntos. Dani terminó de vestirse y la besó para despedirse. Antes de abrir la puerta, ella le susurró, mira si hay alguien que conozcamos alrededor. Dani obedientemente miró por la ventana, pero rápidamente dio un paso atrás, dejando que la cortina cayera en su lugar. Hey Anne, hay un hombre sentado en el capó de tu coche. Me vio abrir la cortina y me miró a los ojos. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Dani. Ella rápidamente se levantó de la cama y abrió con cuidado la cortina para verlo mejor. Oh no, es Dave, dijo Annie en pánico. ¿Tu esposo? Preguntó. Sí. ¿Cómo supo que estabas aquí? No estoy lista para esta conversación todavía, Dani. Esto podría arruinar nuestros planes, dijo Annie en pánico. ¿De qué manera? ¿Qué puede hacer? Ningún abogado en la ciudad aceptará su caso de divorcio, respondió Dani con descaro. Hablaré con ellos más tarde hoy, pero él puede ir a la prensa, sugirió ella. Dani se rió. ¿En esta ciudad? Improbable. Son demasiado inteligentes para imprimir algo negativo sobre mí. Entienden que controlaré esta ciudad durante la próxima década o hasta que decida entrar en la política estatal. Olvídate de ellos. Podría funcionar a nuestro favor. Siempre te has quejado de que no pasas mucho tiempo conmigo, comentó Dani. Ahora lo sabe todo, y todo puede cambiar, dijo ella. ¿Y qué hará? Solo míralo. Es mucho más bajo y más ligero que yo, se rió Dani. Puede decírselo a tu esposa, respondió Annie. H.M., eso tiene sentido. No quiero que esta vieja interfiera con nuestros planes antes de que estemos listos, comentó Dani. Hablaré con él, dijo Dani y se inclinó para besarla. Cuando salió por la puerta, ella abrió las cortinas para ver la confrontación. Annie sintió una ola de culpa que la invadió. Mirando a través de la cortina, se encontró con la mirada de su esposo y rápidamente apartó la vista. Después de un par de minutos, escuchó la voz elevada de Dani y no pudo resistirse a abrir la cortina nuevamente. Vio una escena deprimente, Dani inclinado sobre Dave, que aún estaba sentado en su coche. Sus miradas se encontraron de nuevo y rápidamente desapareció en el baño. Se quedó en la ducha hasta que el agua se volvió helada, pero aún no podía deshacerse de la culpa que pesaba sobre ella. Cuando se vistió y estaba a punto de asomarse por la ventana nuevamente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la llamada de Dani. ¿Cuánto tiempo tardó tu esposo en irse después de nuestra pelea? Preguntó. No he revisado desde que te fuiste, admitió. Animada por Dani, miró por detrás de la cortina entreabierta. Maldita sea, ¿todavía está ahí? Murmuró. Dani, desconcertado por la falta de resultados de sus tácticas de intimidación habituales, se dio cuenta de que podría tener que idear un nuevo enfoque. Como muchos otros sinvergüenzas, confiaba demasiado en su único método. ¿Qué le dijiste antes de eso? Preguntó Annie. Solo le expliqué las realidades de la vida, le señalé los riesgos para la salud asociados con bloquear nuestro camino y la futilidad de sus intentos de intervenir, respondió Dani. ¿Qué debo hacer ahora? No puedo salir mientras él aún está ahí, se puso en pánico. No te preocupes, Annie. Todo estará bien. Pronto se oscurecerá. Solo quédate donde estás y pediré a un par de mis asistentes que se encarguen de él, dijo Dani. Como prometió, una hora más tarde, hubo un golpe decisivo en su puerta. Annie miró y vio a Frank y Rick, dos de los empleados de Dani, sosteniendo a Dave entre ellos. Cuando entraron por la puerta, las piernas de Dave cedieron ante su enorme tamaño. Ann les abrió la puerta, apartando rápidamente la vista hacia un lado, ya que se sentía incómoda bajo sus miradas. En ese momento, se dio la vuelta y vio que Rick estaba sosteniendo a Dave y Frank estaba listo para golpear. Dave recuperó la compostura y encontró la mirada de Ann con una expresión de horror, tras lo cual ella rápidamente huyó. Sintiendo que estaba abrumada, Ann decidió llevar algo consigo de camino a casa para alimentar a su familia. Al llegar a casa, decidió marcar el número de teléfono de su esposo. Annie esperaba que la gente de Dani no hiciera nada malo con él. El teléfono de Dave la envió al buzón de voz. La emoción y el pánico comenzaron a apoderarse de ella. Después de poner las compras sobre la mesa, no desistió de intentar contactar a su esposo. Solo unas horas más tarde, una voz femenina sonó al otro lado de la línea. Era una enfermera que informó que Dave estaba en estado grave en el hospital. Ella se sentó inmóvil durante varias horas, ignorando las llamadas telefónicas. Sus padres debían recoger a los niños. Al ver a sus hijos salir del coche con sus abuelos, Annie sintió un nudo en el estómago. Entraron en la habitación y su madre habló primero. Annie, ¿por qué no nos dijiste que Dave estaba en el hospital? Nuestro número estaba en sus contactos, y una enfermera nos llamó. Annie balbuceó, yo, no lo sabía. Hubo silencio en la habitación y todas las miradas se volvieron hacia Annie. Simplemente, su padre habló. Tal vez no lo sabías, pero la falta de urgencia o curiosidad sobre su estado sugiere que esto no es un shock para ti. Annie se hundió en una silla, incapaz de enfrentar las miradas de su familia. El peso de la culpa pesaba mucho sobre sus hombros, y le parecía que estaba gritando su culpa al mundo entero. Con el corazón apesadumbrado, se retiró a su habitación, y los sonidos de sus padres cocinando la cena para los niños llegaron a sus oídos. Los intentos de su madre por convencerla de que saliera fueron infructuosos, simplemente no podía obligarse a mirarlos a los ojos. Cuando el silencio cayó en la casa, reunió el valor y salió de su escondite. La charla de los niños se detuvo abruptamente cuando ella entró en la habitación. Ya han cenado, preguntó, y las palabras flotaron en el aire. Los niños guardaron silencio, mirándola con confusión y alarma. Su hija Sara fue la primera en hablar. ¿Sabes cómo se lastimó papá? Sacudiendo la cabeza, respondió, no sabía que estaba en el hospital. Hubo un momento de silencio durante el cual todos, excepto quizás el joven Pete, se dieron cuenta de que Annie estaba ocultando algo. Esta vez el llanto de Peter rompió el silencio, y la madre de Annie se apresuró a calmarlo. ¿Qué pasa, cariño? Ella preguntó. Me dolió ver a papá con tanto dolor. Tiene costillas rotas, una nariz rota y dos ojos morados, dijo. Annie estaba horrorizada de no poder evitar sus heridas. Mickey habló para llenar el incómodo silencio que siguió. ¿Por qué lastimaste a papá, mamá? ¿Qué te hizo? Ann reaccionó autópticamente. No me hizo nada, respondió rápidamente. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que se estaba mintiendo a sí misma. No podía negar que ella fue quien lastimó a Dave. Sintiéndose culpable y avergonzada, Ann envió a los niños a dormir en casa de sus abuelos. Decidiendo ahogar su pena en alcohol, se desmayó en el sofá. Al día siguiente, Danny evitó el tema de Dave en el trabajo, pero se ofreció a hablar de ello más tarde en su motel habitual. Confundida y desgarrada por contradicciones, Ann accedió de mala gana. Tan pronto como llegaron, la tensión flotaba en el aire. Ann entendió que tendría que admitir sus acciones y enfrentar las consecuencias de lastimar al hombre que amaba. Danny intentó tocarla de manera inapropiada, pero ella le dio un rechazo decisivo y él retrocedió. Cuando ella le preguntó qué órdenes había dado a sus dos secuaces, él simplemente se encogió de hombros. Danny no mostró ni preocupación ni compasión cuando habló sobre las heridas de Dave. Decepcionada, se fue apresuradamente de la habitación y regresó a la oficina sólo unos minutos antes que él. La tensión entre ellos se sintió durante el resto del día y era evidente para todos a cien metros a la redonda. Por la noche, no le preocupaba el hecho de que sus hijos no regresaran a casa antes que ella, sus abuelos los llevaron de nuevo. Pero tan pronto como olieron la cena cocinándose, se fueron sin decir una palabra. Los niños respondieron a sus preguntas brevemente. Cuando ella entró en la habitación, las conversaciones se detuvieron. Al día siguiente, el ambiente en el trabajo seguía siendo tenso. Sola en casa por la noche, se sentó a la mesa de la cocina, tratando de averiguar cómo mejorar su relación con los niños. Perdida en sus pensamientos, apenas notó cómo los niños regresaron y comenzaron a preparar la cena a su alrededor. Sólo cuando Sara colocó ruidosamente un plato frente a ella salió de sus pensamientos. Estaba sola en la cocina y vio a los niños comer frente al televisor. Las miradas acusadoras eran demasiado para ella. Tenía miedo de que Dave les contara todo. Después de todo, Ann nunca lo había visitado en el hospital y se suponía que iba a ser dado de alta mañana. Sus padres aceptaron el regreso de Dave a casa. Después de un largo día de trabajo, regresó a casa donde reinaba el caos. Su madre la recibió en el umbral con una pregunta sobre cómo alimentar a sus hijos y a su esposo. «Lo que quieras, mamá», respondió Ann. Su madre se fue rápidamente y vio a Pete llevando comida arriba para su hambriento padre. Le recordó que no podía comer arriba, pero él insistió en que papá tenía hambre. En el camino hacia arriba, Pete lanzó casualmente palabras sobre su hombro, alertando sin querer a Dave de la presencia de Ann en la casa. Mientras tanto, Sara y su abuela estaban cocinando la cena en la cocina. Ann echaba miradas a las escaleras, solo había tres escalones entre ellos, pero parecía un abismo enorme. Uno o dos niños estaban arriba en cualquier momento y eventualmente Sara llevó a Dave otra porción. Cuando se sentaron a la mesa, Pete hizo una pregunta aparentemente inocente, preguntando cómo se sentía Ann acerca del silencio de su padre, pero Ann nunca pudo responder a esta pregunta. Cuando Sara comenzó a culpar a Ann por lo que le pasó a su padre, ella huyó, dejando una cena sin terminar y deambulando por la casa durante varias horas. Cuando Ann regresó, encontró que todos los niños estaban dormidos. Decidiendo sacar sus cosas del dormitorio y el baño, subió las escaleras en silencio y miró por la puerta abierta. Dave yacía aparentemente dormido, su rostro hinchado y sujeto con tiras blancas sobre su nariz. La vista atravesó su mente, pasando por alto todo lo demás, y su respiración desigual casi desgarró su corazón. Recogiendo en silencio las cosas necesarias, Ann se acercó de puntillas a la habitación de repuesto situada justo enfrente del dormitorio principal. Después de desempacar sus cosas, decidió con el corazón apesadumbrado pedir perdón al hombre que una vez atesoró, sabiendo que podría haberlo salvado de su sufrimiento actual. Regresando a la habitación de su esposo, Ann se arrodilló junto a la cama y notó que él la estaba mirando con los ojos dilatados. Asustada, salió corriendo de la habitación de nuevo. No pudo dormir esa noche porque podía sentir la mirada de Dave penetrando las paredes y los pasillos, persiguiendo cada uno de sus pensamientos. A medida que su relación con Danny se profundizaba, preveía que un conflicto con Dave definitivamente ocurriría. Había repasado en su cabeza innumerables veces lo que le diría a Dave, pero cuando llegó el momento de la verdad, la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esto impulsó a Ann a tener una conversación seria con Danny a la mañana siguiente, instándolo a acelerar sus planes de divorciarse de su esposa. Danny se mantuvo firme en que no habría divorcio ni confesión de infidelidad antes de las elecciones. Dejaba claro que si ella quería terminar el matrimonio ahora, la decisión sería suya. Danny le ofreció tiempo libre y apoyo financiero, pero finalmente se dio cuenta de que tenía que manejar todo por su cuenta. Fue en este punto que Ann comenzó a sospechar que ella era solo una aventura casual para Danny. Aunque no estaba completamente segura de ello, se tomó un descanso del trabajo para consultar con un abogado y acordó que presentaría una demanda de divorcio de Dave tan pronto como se prepararan los documentos necesarios. Confió todos los asuntos legales a un abogado para acelerar el proceso de divorcio. Mantuvo sus demandas, buscando la custodia principal de los niños con amplios derechos de visita para él. En el acuerdo de pensión alimenticia, exigió una cierta cantidad de su ex esposo. También solicitó mantener el derecho a vivir en la casa hasta una fecha posterior, que sería después de las próximas elecciones del próximo año. Dave decidió visitar la concesionaria de Danny. Hay una gran sala de exposición en la parte delantera del edificio, y a lo largo de la pared trasera, hay cuatro oficinas con paredes de vidrio ubicadas una tras otra. En el extremo derecho está la oficina de Danny, seguida de la oficina de Annie y luego las oficinas del gerente administrativo y el gerente de servicio. La disposición de las oficinas es tal que hay poco espacio para las mesas, y la única opción es colocarlas en el extremo opuesto a la puerta, en la pared final. Dado que Danny y Ian tienen las puertas en los extremos opuestos de las oficinas, sus escritorios están esencialmente uno al lado del otro, separados por una pared sólida. Una empleada del centro de servicio ubicado en la parte trasera no se dio cuenta de cómo Dave entró en la concesionaria porque estaba ocupada trabajando en el teclado, pero Dave entró de todos modos y se acercó al mostrador de recepción, apoyándose en él y mirando directamente por la ventana de Anne. Una de las secretarias lo reconoció de inmediato como el hombre que entrenó a su equipo de softball de la escuela secundaria. Sabía que él era el esposo de Anne, aunque nunca había entrado a la oficina antes. Intentó entablar una conversación con él, pero él solo miraba fijamente a su alrededor. La recepcionista no pudo determinar si su atención estaba dirigida a Anne o a Danny. Mientras continuaba hablando, su colega en el mostrador de recepción se acercó silenciosamente e informó a Anne de la presencia de Dave. Anne giró la cabeza en su dirección y estaba claro por su mirada que la mirada de Dave estaba fija en ella. Anne rápidamente apartó la vista, pero aún sentía su mirada persistente sobre ella. Ignorándolo, ajustó la persiana para que él ya no pudiera verla. Después de un momento, echó un vistazo cauteloso a través de las persianas y vio a las chicas en la recepción susurrando entre sí. Dave no apartó los ojos de la ventana. Su expresión neutral no traicionaba los moretones y vendajes que adornaban su rostro. Su intensa mirada parecía penetrar a través de las persianas, haciéndola preocuparse. Podía ver la ira acumulándose en sus ojos. Danny suspiró y levantó el teléfono, marcando el número de emergencia. Cuando llegó la policía, Dave se dio la vuelta y se fue, dejando a Anne aliviada pero al mismo tiempo conmocionada por este encuentro. Danny volvió al teléfono. Ya se fue. Anne, ¿estás bien? Anne respiró hondo. Estoy bien, gracias a ti. No sé qué haría sin ti. Danny sonrió. Haría cualquier cosa por ti, Anne. Mantente a salvo. Con eso, Anne se dio cuenta de que siempre podría contar con la protección de Danny. Dave salió del centro pero no había ido lejos cuando sonó el teléfono. Sacándolo de su bolsillo, Dave vio el nombre de Danny en la pantalla. Danny habló en voz baja, pensando que solo el destinatario podría escucharlo. Escucha, tenemos una conexión con tu esposa. Súperalo. Desafortunadamente, Danny subestimó el volumen de su propia voz y ambas secretarias escucharon su comentario irrespetuoso. Mirando por una rendija en las persianas desde su oficina, Danny vio a ambas mujeres voltear la cabeza en su dirección. Danny salió de la oficina con confianza y no podía creer lo que veía cuando vio a Dave nuevamente en la puerta de la concesionaria. Al oír el alboroto en el pasillo, Anne abrió las persianas nuevamente y miró hacia afuera. La escena ante ella era aterradora. Frank y Rick sujetaban las manos de Dave y lo arrastraban hacia la salida. Dave estaba siendo arrastrado hacia atrás y todo el tiempo, su mirada estaba fija en ella. No podía evitar pensar que todo esto era su culpa. Porque no podía simplemente dejarla ir. Y luego se dio cuenta de que todas sus conversaciones con Dave estaban ocurriendo en su propia imaginación. Hasta que él la atrapó con Danny en el motel, no tenía idea de que su matrimonio estaba en peligro. Anne quedó sin palabras de la conmoción. Aunque Anne carecía de empatía, réclimente simpatizaba con Dave mientras se apresuraba hacia la puerta y salía de la oficina. Cuando salió, Danny la saludó con una sonrisa siniestra. No, Danny, no eso, suplicó. Déjame encargarme de esto. Él respondió, gesticulando para que volviera a la oficina. A regañadientes, cerró las persianas y sollozó de frustración. Danny decidió cancelar sus citas de la tarde y se quedó en la oficina mientras los clientes continuaban llegando en un flujo continuo a la recepción. Durante el día, se formaron muchos pequeños grupos, que luego se disolvían rápidamente. Intentó no pensar en este extraño fenómeno. A la una de la tarde, aparecieron dos policías y entablaron una conversación con los administradores. Danny debió haberlos notado también. Fueron llevados a su oficina. Las persianas estaban cerradas y quince minutos después, se marcharon. La idea de regresar a casa la aterrorizaba. Antes de irse, preguntó si era posible mudarse permanentemente al motel que la compañía alquilaba, el mismo que ella y Danny solían usar. Colándose en casa antes de que los niños regresaran de la escuela, rápidamente empacó su maleta. Escribió una nota para Dave y los niños para hacerle saber que no estaría en casa. Más tarde ese día, Danny la ayudó a desempacar su habitación. A las seis treinta de la tarde, su madre llamó, y antes de responder, pensó en lo típico que era de Dave usar a su propia familia en su contra. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en casa cuidando de tus hijos? Preguntó su madre. No voy a volver a casa hoy, respondió Ann. Él está de regreso en el hospital, y esta vez se quedará allí al menos una semana, dijo su madre con amargura. ¿Qué? gritó Ann. Volveré a casa tan pronto como pueda, añadió, empujando a Danny a un lado. Ella siseó, ¿qué le hiciste esta vez? Este tonto obstinado debería entender que no puede provocarme, respondió Danny amenazante. Se vistió rápidamente y se apresuró a casa, deteniéndose en un café en el camino. Tan pronto como abrió la puerta principal, dio que los tres niños estaban llorando en la sala, y sus padres intentaban consolarlos. Su madre la llevó a la cocina y le preguntó qué había sucedido. ¿Cómo pudiste dejar a los niños solos mientras tu esposo está en la unidad de cuidados intensivos? Ann vio las fosas nasales de su madre ensancharse de ira. ¿Qué está pasando? insistió su madre. Ann la despidió, diciendo que no era asunto suyo y que ella y Dave simplemente estaban pasando por un periodo difícil. Sus miradas se encontraron por un momento antes de que su madre hablara. Noté que no te sorprendiste cuando te enteraste de que Dave estaba en el hospital. Esto confirma lo que los niños estaban diciendo. Estás involucrada en el hecho de que Dave estaba en cuidados intensivos. Ann rápidamente comenzó a negar su participación, afirmando que no tenía idea de que Dave estaba en el hospital. Hubo silencio nuevamente hasta que la madre de Ann lo rompió. ¿No te importa lo que tu amante le hizo a tu esposo? preguntó. Ann miró al suelo y guardó silencio. Vamos, Ann. ¿No te importa lo que le pase a tu esposo? continuó su madre. Ya que quieres saber tanto, te lo diré. Esta vez, los médicos creen que tiene un pómulo roto y posiblemente su cráneo está fracturado. Están seguros de que una de las costillas que se rompió la última vez se presionó contra su pecho esta vez, dijo con rudeza. Fue apuñalado en el pecho, perforando un pulmón. El conductor de la ambulancia me informó que fue encontrado en un callejón cerca de tu lugar de trabajo. ¿Qué hizo él para merecer un ataque tan brutal? preguntó su madre. Pero Ann no pudo responder entre lágrimas. Hizo una pausa, luego se levantó abruptamente y corrió escaleras arriba a su habitación. Dejó escapar un grito desgarrador en la almohada. Perdida en su dolor y confusión, no pudo decir cuánto tiempo había estado en este estado hasta que fue interrumpida por un golpe discreto en la puerta. Era su madre, quien le informó que necesitaban llevar a su padre a casa debido al estrés. Los problemas de presión arterial de su padre habían vuelto y casi se desmayó al levantarse, dijo su madre. Está bien, mamá, te acompañaré, dijo Ann, acompañando a su madre hasta la puerta. Cuando bajó las escaleras, su padre ya se iba. La observó irse con una mirada de desaprobación pero no dijo nada. Mientras tanto, los niños se fueron a la cama y ella comenzó a pensar en cómo resolver el problema del caos. La única salida parecía ser seguir adelante. A la mañana siguiente, el desayuno se llevó a cabo en silencio. Cuando llegó al trabajo, descubrió que Danny estaría en casa todo el día. Necesitando seguridad, contactó urgentemente a Danny y le pidió que se encontraran en el motel esa noche para discutir el futuro de su plan. También escribió a su madre, pidiéndole que cuidara de los niños después de la escuela y preparara la cena, ya que tenía asuntos importantes que atender. Su madre accedió, reconociendo que era una buena idea. Danny se reunió con ella después del trabajo y confirmó que su plan iba bien. La policía no vinculó a ninguno de ellos con la golpiza de Dave y no mencionó el segundo asalto a su esposo. Estaba claro que Danny se había encargado de todo. Podría haber evitado esto fácilmente persiguiéndolos mientras llevaban a su esposo por la puerta, en cambio, dejó que Danny hiciera el amor con ella hasta las nueve de la noche, después de lo cual se duchó y se fue a casa. Cuando regresó a casa, era casi las diez, y para su sorpresa, los tres niños seguían despiertos, ansiosos por su llegada. ¿Por qué no están en la cama? preguntó. Su madre explicó que les había permitido quedarse despiertos hasta que Ann regresara, ya que estaban ansiosos por saber sobre su padre. Cuando le preguntaron si fue a verlo esa noche, Ann respondió negativamente. ¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste no visitar a tu esposo en el hospital? gritó la madre de Ann. Había incredulidad y decepción en su voz. Parece que me pediste que te cubriera mientras vas con tu amante. Mientras Dave está en el hospital, te estás divirtiendo, añadió la madre. Olvidé que estaba en el hospital, respondió Ann distraídamente. Su madre rápidamente agarró su abrigo y se dirigió hacia la puerta, volviéndose para dar el golpe final. Me das asco. Me da vergüenza llamarte mi hija. No vuelvas a pedirme que cuide a tus hijos. Solo entonces podrás ir con tu marido y pedirle perdón, dijo con rudeza. Ann no tuvo la oportunidad de conocer a Dave personalmente, pero a juzgar por la forma en que otros lo describían, podría haber estado dispuesto a perdonarlo todo si ella hubiera abandonado sus planes. Desafortunadamente, no lo hizo. Como me dijo más tarde, creía que el dolor que causó en ese momento habría hecho que el rechazo fuera insignificante. Cuando la madre de Ann llamó desde el trabajo al día siguiente, esperaba que fuera una disculpa, pero no lo era. Ann, ¿cómo pudiste ser tan desalmada? preguntó su madre. Confundida, Ann preguntó, ¿de qué estás hablando, mamá? Su madre respondió, ¿a tu marido simplemente le dieron el alta de la unidad de cuidados intensivos, y qué obtuvo? Su amorosa esposa ni siquiera lo visitó. No, no tuve tiempo. Me estaba preparando para el divorcio. Hoy mismo recibió los papeles de divorcio, respondió Ann con un suspiro. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hija? dijo su madre con incredulidad. Sumergida en su sufrimiento, había olvidado por completo que el proceso de divorcio ya había comenzado. El abogado obedeció sus deseos y entregó los documentos a Dave tan pronto como fueron preparados. Actuando por instinto, ella quería lidiar con la fuente de su dolor actual lo más pronto posible. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños esta noche para que pueda hablar con Dave? Ann preguntó. No, no puedo, Ann. Tu padre está en el hospital con tu esposo, respondió amargamente la madre. Tuvo un infarto hoy y mañana le insertarán un catéter, dijo la madre. Ann se apresuró a ir a casa para recibir a los niños al bajar del autobús escolar, pero cuando el autobús llegó al lugar, las tres caras familiares ya no estaban allí. Las llamadas a sus teléfonos no fueron respondidas, lo que llevó a la ansiedad y la confusión. Dos horas más tarde, llegó un mensaje pidiendo que los recogieran del hospital. Mientras volvían a casa, ella los reprendió por preocuparse demasiado. Los niños permanecieron en silencio, mirando por la ventana del coche. Estaba sentado en mi oficina, pensando de dónde vendría mi próxima historia en un momento extremadamente tranquilo y pacífico para el mundo. Las noticias eran lentas, y luego mi teléfono sonó. Era Mattingram, un excompañero de clase de periodismo que siempre prestaba especial atención a los problemas locales para tener un impacto positivo en ellos. De él, supe sobre la desgarradora historia de Ann, Dave y Dani. Trabajó en el centro regional donde nuestra historia se desarrolló durante aproximadamente un año, y esto es lo que sucedió a continuación. El personal médico del hospital donde Dave fue tratado estaba sorprendido por el comportamiento de su esposa, lo que los llevó a contactar a Mat. Usando sus habilidades habituales, Mat rápidamente contactó a varias personas de la concesionaria y descubrió la aventura entre Ann y Dani, así como los dos casos de golpizas a Dave. Aunque nadie lo afirmó directamente, la vista de Dave siendo sacado del edificio de la concesionaria por dos de los asistentes de Dani, presenciado por tres personas, hablaba mucho. A pesar de los intentos de Matt de hablar con Dave, él permaneció en silencio. Cuando contactó a la policía y preguntó sobre el progreso de la investigación, le informaron que el caso aún no había sido abierto. Cuando envió el artículo al editor, fue rápidamente rechazado porque no se permitía publicar historias negativas sobre Dani en esta ciudad. Decepcionado, renunció y me pasó la historia. La presenté a mi editor, y para mi sorpresa, la semana siguiente Matt recibió una oferta de nuestro periódico. Dos días después, empaqué mis cosas y me dirigí a Hickswell para una nueva asignación. Como me dijo, la semana siguiente fue estresante. Los niños evitaban a Ann como a una leprosa, y su vida social sufrió. Sin una madre cerca para cuidarlos, tenía que recogerlos del hospital todas las noches. Dani siempre estaba ocupado en el trabajo durante el día, por lo que se sentía sola y aislada. La única vez que lograron pasar tiempo juntos fue una noche cuando él logró escabullirse en su casa después de que los niños se durmieron. Fue la primera vez en mucho tiempo que lograron pasar toda la noche juntos, y ella anhelaba más momentos así. El viernes, recibió una llamada de la escuela y le pidieron que acudiera para una conversación urgente. Cuando se enteró de lo preocupados que estaban por la repentina pérdida de peso de Sarah, se sorprendió de su propia negligencia al no notarlo antes. La noticia de que Michael era cada vez más agresivo y el pequeño Pete era acosado por sus constantes lágrimas solo empeoró su sufrimiento. Incapaz de hacer frente a todo esto, decidió acelerar el proceso de divorcio con la esperanza de que solucionara todo. El viernes por la noche, rechazó una invitación para salir con amigos porque Dave aún estaba en el hospital y Dani no estaba disponible. A pesar de sus mejores esfuerzos, no logró persuadir a los niños. Decepcionada, decidió dejarlos en casa e ir a dar un paseo con amigos. Dejó una nota para los niños diciéndoles dónde estaría. Debido a la música alta en el bar, era imposible escuchar su teléfono sonar sin cesar. Aproximadamente una hora después, comenzó a responder preguntas de amigos sobre los rumores que les habían llegado, negando su participación en la crueldad hacia su marido. Finalmente, pasaron a temas más ligeros hasta que notó que dos de ellos la miraban por encima del hombro. Al darse la vuelta, se sorprendió al ver a Dave sentado con un pequeño ojo negro. Su marido estaba sentado en la mesa contigua, su rostro parcialmente oculto por un vendaje. Se encorvaba, protegiendo sus costillas adoloridas, y la miraba con un atisbo de odio. Rápidamente se dio la vuelta, saludándolo casualmente, pero sus amigos notaron su reacción instantánea y escucharon su comentario. También notaron el obvio dolor y determinación en la protesta silenciosa de Dave. No pudieron evitar preguntarse cuánta fuerza le costó estar allí en ese momento. En la última hora, formaron su propia opinión sobre la honestidad de Anne. Uno de ellos se justificó rápidamente y se dirigió al bar, y los otros dos, que conocían a Dave mejor que nadie, se acercaron a él para hablar. El cuarto solo miró a Anne con curiosidad y se fue rápidamente. De pie en el bar, se preguntaba si debería llevar a Dave en coche, pero su conciencia no le permitía hablar con él todavía. Incluso sabiendo que era lo correcto, no podía hacerlo. Hace solo dos semanas, le había confesado su amor a Dave para desviar las sospechas de sí misma, pero ahora él sabía que todo era mentira. Al darse cuenta de esto, se fue, dejando la parada allí con remordimiento. Cuando Anne regresó a casa, vio a su madre, que estaba cuidando a los niños. No se habían visto en una semana, y de repente se dio cuenta de que ni siquiera había preguntado por el bienestar de su padre. ¿Qué tan egoísta se había vuelto? Después de acostar a los niños, preguntó por su padre, pero rápidamente cambió de tema cuando su madre sacó el delicado tema de Dave. Pero su madre fue persistente y preguntó si Dave había hecho algo para justificar su divorcio. Anne mencionó algunos agravios menores, pero cuando no logró convencer a su madre de que el divorcio estaba justificado, se dio cuenta de que tenía que confesarse. Anne admitió que había perdido el interés por su marido y que lo sentía por otro. Para ella era natural mentirle a su madre, eligió no revelar que había usado el afecto de Dani como una forma de mejorar su situación actual. Su madre no pudo evitar expresar su desaprobación de que su hija hubiera dejado su matrimonio y a sus hijos. Anne escuchó incómodamente mientras su madre expresaba su opinión. Ella negó firmemente cualquier participación en los dos ataques a Dave. Al final, no preguntó si su madre había hablado con su esposo sobre la situación. Preguntándose si Dave alguna vez podría perdonarla por el daño causado a su matrimonio, Anne no pudo evitar pensar que su plan seguía en marcha. Cuando preguntó por la noche si Dave había regresado a casa, se le dijo fríamente que le darían el alta en dos días, pero había llamado antes y estaba interesado en su paradero. Se le ocurrió que Dave debió haberse escapado del hospital para visitar el bar, y eso la hizo pensar profundamente. En los días que siguieron, después de mucho pensar, Anne decidió disculparse con Dave por su infidelidad mientras admitía que el abuso físico era resultado de su propia inmadurez. Anne insistió en que Dave hablara con los niños y les explicara que ella no era responsable de su sufrimiento. Pensó que Dave aceptaría esto o quizás le suplicaría que se quedara, pero cualquier comportamiento hostil podría llevar a una disminución en su parte de su propiedad en caso de divorcio. Dave tenía otras ideas. La noche en que Dave fue dado de alta del hospital, Danny salió temprano del trabajo para hablar con él. Alrededor de las seis de la tarde, Dave y los niños salieron de la habitación, pero Danny se encontró con ellos. Sarah, Michael y Pete observaron como Danny se acercaba a ellos desde el otro lado del estacionamiento. Los tres niños dieron un paso hacia Dave, quien dijo algo que Danny no pudo escuchar y luego se paró frente a ellos para protegerse. Danny miró a los testigos, luego se dio la vuelta y se alejó, se subió a su coche y se fue. Dave llevó a los niños a comer y regresó a casa con ellos poco antes de las ocho. Anne los escuchó entrar a la casa riendo y hablando, pero continuó lavando los platos. Cuando terminó, salió a la sala de estar. Los tres niños guardaron silencio cuando ella entró. No había rastro de Dave. Anne preguntó dónde estaba y le dijeron que había tomado analgésicos y se había ido a la cama. Se dio cuenta de que tenía que separarse de él y de los niños. Anne les dio a los niños un ultimátum, diciéndoles que debían empezar a hablar con ella normalmente o habría consecuencias. Cuando continuaron ignorándola, los mandó a la cama y llamó a Danny para que la consolara. Exhausta y alterada, decidió irse a la cama temprano también. Cuando subió las escaleras, vio que la luz de la habitación de invitados estaba encendida y notó un montón de su ropa y artículos de tocador sobre la cama. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión sobre su futuro. Decidida a poner fin a esta locura, se dirigió a la puerta del dormitorio principal. La decepción la abrumó cuando encontró la puerta cerrada con llave. Bajó las escaleras y tomó la llave de repuesto de la cocina. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento de Dave pasaron por su cabeza y se armó con un rodillo de cocina para protegerse. La confusión y la ansiedad la invadieron cuando notó un leve resplandor proveniente de la habitación. Tomando una profunda respiración, abrió la puerta del dormitorio. La tenue luz del pasillo iluminó una vista asombrosa. Dave estaba acostado en el colchón, pálido como una hoja. Se quedó congelada en su lugar cuando Michael irrumpió en la habitación. Su hijo se interpusó entre ella y Dave. Miró el rodillo de cocina y dijo con severidad, «Nunca volverás a hacerle daño a mi padre». Quería explicar que fue un malentendido y que nunca lastimaría a Dave, pero por la mirada en los ojos de Mike, se dio cuenta de que era inútil. Con lágrimas en los ojos, se retiró a su habitación. ¿Durmió bien esa noche? ¿Quién sabe? A la mañana siguiente, Dave todavía estaba dormido cuando se prepararon para salir. Los niños se turnaron para desayunar en la cocina. Anne decidió subir a la habitación de Dave, pero a mitad de camino, había otro guardia en forma de pete. Esta visión le rompió el corazón y se fue todo el día para preparar un discurso sobre cómo recuperar la confianza de sus hijos. Cuando regresó a casa a la hora habitual, encontró a Dave y los niños hablando en la sala de estar. Anne ladró a los niños para que fueran a la cocina, y ellos miraron a Dave para confirmación. Cuando Dave empezó a levantarse, ella le ordenó que se quedara quieto. Anne sentó a los tres niños en la mesa de la cocina y los miró desde la puerta. Mientras se sentaba en la mesa y se preparaba para dar su discurso, miró hacia atrás y vio a su torturador parado justo fuera de la puerta. Bajo el peso de dos semanas llenas de culpa, autodesprecio, decepción y falta de sueño, algo se rompió dentro de ella. La expresión neutral de Dave fue el punto de inflexión. Guiada solo por el instinto, se abalanzó sobre él, destrozando los restos de su vida con renovado vigor. Agarró un pesado tazón de frutas de vidrio del centro de la mesa y lo lanzó a su marido. En el último momento, se le resbaló de las manos. En cámara lenta, vio el tazón dirigirse hacia el marco de la puerta. Justo antes del impacto, miró el rostro de Dave y pudo jurar que su expresión neutral se convirtió en una sonrisa, pero ese fue el único movimiento que hizo. El pesado tazón chocó contra el marco y se partió en dos. Un fragmento golpeó el marco sin causar daño y el segundo rebotó en un ángulo de 30 grados y golpeó la parte intacta del rostro de Dave. Observó con asombro como la brillante sangre carmesí brotaba del profundo corte de su marido, haciéndolo colapsar de rodillas y luego de costado. Parecía que la vida avanzaba como una película retorcida. Sus hijos, que habían estado en silencio, incrédulos, de repente estallaron en gritos sincronizados. Mike fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto y se paró sobre su padre, protegiéndolo. Rápidamente agarró una toalla, la enrolló y se apresuró hacia Dave, que todavía sangraba por la cara. Ella observó a Mike acercarse a su marido, con la intención de usar la toalla para detener la hemorragia. Mike trató de defenderse levantando los brazos, pero a lo empujó con fuerza hacia atrás. Tropezó y cayó, levantándose rápidamente de rodillas para presionar una toalla en la cara de Dave. Sarah, mostrando una fuerza sorprendente, alejó a su madre de su padre. Al darse cuenta de que su hermana tenía la situación bajo control, Mike corrió hacia el botiquín, abrió una gasa estéril y la aplicó cuidadosamente en el rostro de su padre. Sarah gritó urgentemente a Peter que llamara a una ambulancia. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, corrió hacia el teléfono para hacer la llamada. Anne esperaba que pudiera limitarse a pedir una ambulancia y mantener a la policía a distancia controlando el teléfono. Cuando se acercó al teléfono, oyó el grito de pánico de Mike, Sarah, lleva el teléfono arriba. De repente, Anne se dio cuenta de que habían malinterpretado sus intenciones y estaban tratando de evitar que usara el teléfono. Sarah rápidamente corrió junto a ella hacia las escaleras. Estaba lista para perseguirla, pero luego intervino el pequeño Pete. Agarró a Anne por las espinillas, tratando de detenerla, pero terminó cayendo con fuerza. Cuando no pudo mover las piernas, Anne yacía allí, gritando histéricamente. De repente, empujó las manos de Pete, se levantó y corrió. Por primera vez en mi vida, observé personalmente ese miedo desenfrenado. Una de sus manos estaba cubierta de sangre mientras corría hacia su coche. Acababa de llegar para una entrevista cuando vi este drama desarrollándose. Sin dudarlo, decidí intervenir y ayudar a Dave con el tratamiento. Pronto llegaron la ambulancia y la policía. Mientras llevaban a Dave para recibir tratamiento médico, la policía comenzó a interrogarlo. Rápidamente arreglé con Sarah para llamar a su abuela para que viniera a cuidarlos. En medio del caos, me enteré de la última prueba de Dave por los niños, quienes me contaron cómo su madre golpeaba físicamente a su padre, intentaba estrangularlo e impedía que buscaran ayuda médica. Dada mi experiencia pasada, tuve la sensación de que la policía local podría no dar prioridad a la seguridad de Dave. Para proporcionarle la protección necesaria, contacté a la policía estatal. En tres horas, llegaron al lugar dos agentes de fuera del estado. Este grupo especializado de oficiales viaja de una localidad a otra, dándose cuenta de que a veces la policía local puede ser influenciada por sesgos personales. Llegó un escuadrón policial a la ciudad, que persiguió a Ann durante un tiempo, pero no pudo alcanzarla. Vi a los niños contando sus historias a las autoridades antes de llevar a Sarah, Mickey y Pete con su padre. Fue durante esta visita que recibí el único mensaje de él. Después de dejarlos en el hospital y no saber a dónde ir, fui al hotel. Ann, por otro lado, trató de encontrar refugio con Danny. Cuando su esposa abrió la puerta, Danny rápidamente inventó una historia de que Ann era su empleada que había huido de su marido abusivo. La amable mujer abrió su casa para Ann para darle refugio por la noche. Al día siguiente, Ann estaba demasiado alterada para ir a trabajar, pero Danny fue a trabajar, dejando a las mujeres solas. Durante el almuerzo, la esposa de Danny, Pamela, estaba en la cocina cuando escuchó un grito y un choque. Asustada, corrió a la sala de estar donde encontró a un hombre misterioso con la cara vendada que estaba de pie fuera de la cerca mirando su casa. Ann se desmayó al ver esto y colapsó en el suelo por el SOC. Pam esperó ansiosamente a que Ann recobrara el sentido para poder preguntarle qué había pasado. En medio de las incoherencias de Ann, Pam logró distinguir la palabra marido. Preocupada por la seguridad de su amiga, Pam inmediatamente apeló a las autoridades para expulsar al marido abusivo de Ann del jardín fuera de la ventana. También acudió a Danny en busca de apoyo. Danny llegó antes que la policía y rápidamente entró a la casa para tomar el control de la situación y minimizar el daño causado por Dave. Al llegar al lugar, la policía contactó a Pam para averiguar el paradero de Dave. En un momento de confusión, Ann confirmó erróneamente su presencia, lo que llevó a su arresto inesperado. Quedó claro que Ann había sido detenida para evitar que interrogara a su esposo, destacando la complicada red de engaño y traición que los atrapaba a todos. Danny se fue a negociar con el abogado de Ann, decidido a mantener la situación bajo control. Después de recibir una llamada de Pam sobre una persona sospechosa que observaba su casa, regresó rápidamente. En el camino, ideó un plan. Según él, tenía que esperar hasta el anochecer para distraer a Pam. La entretuvo durante todo el día. Mientras tanto, yo estaba en la comisaría, escuchando las últimas noticias sobre los eventos de la mañana en la radio y tratando de reunir información sobre qué cargos se presentarían. La policía no dio detalles. A pesar de todos mis esfuerzos, todavía no podía encontrar a Dave. Después de pasar varias horas buscando, volví al hotel y comencé a escribir el artículo mientras escuchaba el canal de radio de la policía. Así fue como logré encontrar a Dave. Al caer la noche, Danny aparentemente llamó a la policía para sacar a Dave de su propiedad. Escuché el mensaje de despacho y conduje rápidamente a la casa de Danny. Llegué justo a tiempo para ver a Dave siendo observado por la policía mientras se alejaba. Conociendo la inclinación de Dave por meterse en problemas, decidí seguirlo. Lo observé cuidadosamente mientras se detenía en su entrada y salía del coche. Mientras lo vigilaba, dos sombras aparecieron detrás de los árboles y se acercaron sigilosamente por detrás. Uno de ellos levantó la mano y golpeó a Dave en la parte posterior de la cabeza con un objeto. Sin dudarlo, arranqué el motor e iluminé la escena con los faros. Rápidamente agarré mi cámara y tomé varias fotos de los atacantes antes de que desaparecieran en la calle, dejando a Dave inconsciente en el suelo. Inmediatamente llamé a una ambulancia y a la policía, sabiendo que el pobre Dave sería llevado al hospital nuevamente por cuarta vez en dos semanas. Era una escena sombría, pero no pude evitar preguntarme qué llevó a un ataque tan brutal a un hombre tan indefenso. Tenía la sensación de que Dave no duraría mucho si continuaban esos episodios. Lo que vi no fue solo una golpiza, sino algo mucho más serio. Di una declaración a la policía de la brigada voladora y entregué mis fotos como evidencia. Dave se quedó en el hospital una noche más, sometiéndose a pruebas por otra conmoción cerebral. Al día siguiente, estaba en el tribunal donde el juez acusó a Anne de agresión causando lesiones corporales graves. La policía insinuó que un intento de homicidio podría agregarse a la lista de cargos. Anne fue liberada bajo fianza, que Dani pagó. La recogió en un coche y la llevó a un motel. Le entregó un fajo de dinero y le aconsejó que se deshiciera del teléfono, ya que Dave probablemente la estaba rastreando a través de él. Dani también insistió en que Anne se mantuviera alejada de él fuera del trabajo, especialmente si había un periodista entrometido cerca. Anne estaba impactada. Dani era todo lo que le quedaba de su antigua vida, y no podía creer que todo se hubiera derrumbado por culpa de Dave. Cuando Anne le preguntó cómo podía tratarla tan mal si la amaba, el rostro de Dani se torció con desprecio. En un instante, se dio cuenta de que ella solo era una distracción pasajera para él y no alguien verdaderamente querido para él. La realización de esto fue un golpe duro. Ahora ella era una carga para él, un problema que necesitaba ser eliminado. Las frías palabras de Dani pintaron un panorama sombrío de su futuro si se atrevía a desafiarlo, y luego se fue, dejándola sola con las consecuencias de sus acciones. Mientras Dani se apresuraba con su negocio urgente, no podía sacarse de la cabeza la imagen de su vida rota. Había perdido todo, y ni una botella de whisky ni nada más podían consolarla. Era un recordatorio sombrío del poder que él tenía sobre ella y la destrucción que había causado. Sin pensarlo, dos días después, encontró consuelo cuando Dani fue arrestado. Mis fotos tomadas la noche del ataque a Dave ayudaron a detener rápidamente a sus amigos. En un intento desesperado por escapar, no dudaron en atacar a Dani. Su otrora formidable poder e influencia ahora se volvieron en su contra, ya que se le negó la libertad bajo fianza. Cuando mi artículo se publicó en la revista semanal durante el fin de semana, su esposa no tardó en dejarlo. A pesar de esto, el concesionario continuó, pero ella se quedó sola con el tribunal. Después de una difícil conversación con su madre para sacar sus cosas de su antigua casa, se encontró en una situación en la que nunca volvió a cruzarse con Dave ni con sus hijos. Cuando la policía, impresionada por el artículo que escribí, preguntó sobre los ataques anteriores a Dave, ella fue sincera y directa. Como resultado, fue acusada de dos delitos, no denunciar un crimen y complicidad en el ataque. Mientras tanto, a Dave se le concedió la custodia temporal de sus tres hijos y se enfrentó al dilema de si presentar una demanda contra Anne por su agresión directa hacia él. El servicio de custodia tomó la decisión por él. Un oficial local con una mentalidad feroz se puso del lado de Anne y comenzó el proceso para otorgarle derechos de custodia a pesar de las objeciones de los tres niños. Dave, al darse cuenta de que la custodia era lo más beneficioso para los niños, continuó insistiendo en ello para lograr el mejor resultado. Cuando el trabajador de manutención infantil comenzó a persistir, Dave comenzó a sentarse fuera de su casa y a vigilar de cerca lo que estaba sucediendo. Aunque la policía finalmente intervino y lo retiró, las acciones de Dave finalmente llevaron al resultado deseado. Los vecinos informaron que se podían escuchar acaloradas discusiones desde la casa del inspector de asuntos juveniles. La voz de un hombre gritaba, «¡Vamos a resolverlo!» La bruja embosca, engaña a su esposo, no hace nada cuando lo hospitalizan dos veces y luego intenta matarlo frente a los niños y aún te pones de su lado. Una hora más tarde, se vio a un empleado del gobierno llevando maletas a su coche. La tensión en la familia había alcanzado su límite, pero ella todavía no podía decidirse a terminar con todo. Cuando tuvo lugar la sesión del tribunal de distrito, salió a la luz la verdad. Todos estaban tratando de encubrir a Danny, quien los había contratado a todos. Los participantes en el juicio se declararon culpables porque se había recopilado evidencia irrefutable en su contra. Frank y Rick recibieron tres años de prisión y Danny recibió cuatro. Fueron sacados de la celda de detención preventiva por una escalera especial, lejos de miradas indiscretas. Fue en ese momento que la dura realidad de la situación se les hizo evidente. Anne se sintió culpable y escribió una larga carta a sus hijos, pidiéndoles que la perdonaran por el dolor que había causado a su familia. La otra carta estaba dirigida a Dave. No había disculpas en ella, pero había una solicitud para cuidar de sus hijos. Dave se convirtió en una celebridad local, atrayendo la atención de mujeres solteras de la zona. A veces salía en citas cuando las responsabilidades familiares se lo permitían o cuando los niños insistían. Cuando se interesó por una mujer, Sarah y Mike hablaron con ella y dijeron que era perfecta para seguir saliendo con su amado padre. Su relación se estaba desarrollando y Sarah estaba pensando en insinuarle a su padre sobre la boda. Mientras tanto, Danny terminó en una celda para cuatro personas, dándose cuenta de que su antigua reputación como matón de un pequeño pueblo no tenía sentido en una prisión estatal. Comenzó a sentirse como un boxeador de peso pesado recibiendo golpe tras golpe en el ring. Unos días después, se metió en una pelea en la prisión, que resultó ser la última. Parecía que eligió pelear con un hombre el doble de su peso.